oye mira lo que yo estoy diciendo ahora estoy hablando como los latinos que yo veo en de corte yo no sé cómo se llama una cosa en youtube que no es youtube tampoco es a facebook sabe que tiene de vídeos en facebook y un programa en español mija que estoy aprendiendo a hablar español como otros latinos porque cuando yo hablo español no hablo así yo yo no hablo así como estoy hablando muy duro y muy fuerte y con las manos por todo el sitio pero como yo estoy mirando estos vídeos estoy aprendiendo a hablar más español como los latinos muchos son de guadalajara de méxico y se ponen bien enojado a sus hijos que se quieren quedar aquí se quieren casar si son gay esto que aquello se enojan mucho porque tienen la mente una la tienen la mente para como como en un modo y yo no yo soy americana soy puerterequeña nací yo en puerto rico ok pero me crié de que tenía seis semanas me crié yo aquí soy yo soy americana lo que yo digo es que los medios no 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 sólo los mexicanos todos los latinos que yo no soy de la cultura de ellos no soy la cultura ahora que es que me estaba diciendo los mexicanos que elá 15 años con un pastor entonces tú trabajaba trabajaba con muchos marcas de los latinos y mexicanos mucho pero eran latinos nos nos son mexicanos donde todos los el sitio pero son latinos. Entonces, ¿qué es que me estaba diciendo? Los latinos. Sí. Ponte esto, ponte esto, ponte esto, mío, ponte esto. Oh my God. Ok, dile, dile a ellos. Los latinos, ok, gustan a los hombres que trabajan, trabajan y pagan sus billes, y la comida en la mesa, y las mujeres se quedan en la casa. Es una cosa de... Cuidando a los muchachos. Y limpiando las casas. Y limpiando las casas. Pero eso es desde antes, mijo, eso es desde latinos. Así son los mexicanos. No es mexicano, son de todo, de todo, de todo, de todas las culturas. Es que son latinos. Ok, latinos. Ok, y yo estoy hablando así porque ahora, ahora mismo, paré de hablar, mirar estos videos, y así es que ellos hablan con fuerza. Yo no hablo con fuerza, pero te lo estoy diciendo ahora mismo con fuerza. Y tienen coraje. ¿Quién tiene coraje? Dale aquí, dale aquí, dale aquí. Los hombres, los hombres, los hombres, tienen coraje de las mujeres. No, pero dile, dile lo que tú me estabas diciendo de las carteras. No. Dile de las carteras. Oye, el hombre va para la tienda. Pero ponte en el medio, mijo, ponte en el medio. El hombre va para la tienda con las mujeres y las mujeres quieren comprar una cartera o una bolsa. Si, si la bolsa apuesta 20 pesos, el hombre dice que tienen dos bolsas en la casa. ¿Para qué va a comprar más bolsas si tienen bolsas en la casa? Si, pero dicen eso, dicen eso si, si tienen dinero, tienen el dinero para comprar otras carteras. Y tienen, tienen dinero para comprar otras carteras. Ah. Otra bolsa. ¿Y qué le pasa a los hombres que no, no dejan a las mujeres a comprar carteras? Porque el hombre son fuertes. No, son, son fuertes y machos. Si, son fuertes y machos de las mujeres. Y las mujeres se quedan en la casa. Y ahora yo puedo hablar un poquito de los puertorriqueños, mija. Porque mira, yo me crié, yo soy puertorriqueña, yo me crié y mi mamá y mi papá, ellos nunca dijeron nada, pero mi papá no dijo nada. No, él no dijo nada, pero mi mamá sí. Ella dijo, ay, déjame ponerle el teléfono aquí abajo que, 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 a ver, por ahí hay una policía. Ok, mira. Mira, mi mamá me dijo que, que nunca me casaba con un puertorriqueño, ok. Ella, ella me lo dijo, porque ella, ella dijo que los puertorriqueños, ellos pegan a las mujeres, toman mucho, hacen de cocaín, hacen droga y esto que aquello. Y cuando yo me crié, yo, todos los puertorriqueños que yo conocía, que yo conocía, si estaban así. Porque yo tenía muchas amigas que estaban con puertorriqueños y ellos estaban muy macho, macho man. Hey, 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 macho, macho man. No, I forgot the name of the song. Anyways, eso fue lo que pasó, eso porque nosotros estamos haciendo este video ahora. Porque mira, yo estoy, como te dije, mirando esos videos en Facebook de esta mujer, el abogado y la, y la, y la, y la, ¿qué la llaman? Doctora. ¿Saben el video? Si saben el video, me dejan saber abajo. Me dicen que sí. Saben el video. Porque es, yo creo que, 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 que no es, ah, de realidad. Mira, hasta, hasta yo estoy aprendiendo más palabras en español. Porque yo me pongo bien deep, bien deep a estos casos, ¿ah? Había otro caso de esta mujer, de esta, de esta pareja que estaban, ah, estaban casados, pero él estaba bien negrito. Él era African American, ¿ok? Pero él aprendió a hablar español bien bonito, bien bonito que lo habló. Y, y también cantaba como los marachis y con la guitarra y todo. Se, se, se casó con una mujer bien rubia, bien blanquita, los, ah, los ojos azul y el, y el pelo blonde y, 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 y bien, bien blanquita. Pero era latina también. Bueno, después que estaban casadas, ah, aprendieron que no podían atener el bebé. No podían atener el bebé. Entonces, di, 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 hicieron que iban a adoptar, ¿ok? Pero el esposo quería adoptar un hijo o una hija que era latina, sí, pero blanquita, blanquita. El piel blanquita, los ojos azules y el, el pelo blonde. Porque él dijo para él cuando él se crió que era muy difícil y él no quería a tener hijos que van a tener lo mismo experiencia que él tuvo. Entonces, él quería adoptar un hijo, una hija que era bien blanquita. Y la esposa dijo, no, yo quiero adoptar un hijo o hija que es negrito, negrito como tú. Yo te amo, tú eres mi esposo, yo te amo el piel, el piel. Yo me gusta que está bien negrito. Y ahí estaban, en corte, ahí estaban. Porque estaban diciendo, si yo no puedo tener mi negrito, y el, el, el esposo estaba diciendo, si yo no puedo tener mi blanquita, bien blanquita, con blue eyes and blonde hair, no vamos a divorciar. Así dijo. Pero la doctora, abog, abog, I don't know how to say, lawyer in Spanish, abogado, I don't know how to say. Abogado. Abogado, you got it. Abogado. You got it, abogado. Dijo, como dijo ella, oh, que van a abductar dos hijos, uno negrito y uno blanquita. Y así se acabó, así se acabó el caso. Ok, aquí estamos en mi hermana. Aquí estamos en mi hermana y te voy a dejar. Ok, I hope you enjoyed this video, you guys. Bye.